¡Ay, tu dolor! ¡Ay, tu dolor! La flor vagualera tiene una pena estrellera en tus ojos y en tu charla. Como esa flor mañanera que murió en tu cabellera la promesa carnaval. Se bajó en el carnaval tu cajita vagualera. Con la albahaca de tu boca y el sedal de tu pollera. ¡Ay, tu dolor! ¡Ay, tu dolor! ¡Ay, tu dolor! Lo de las laderas te persigue con su mano. Un almidón tu pollera. Guardo la flor de la espera. Rosa, roja, carnaval. ¡Ay, tu dolor! 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 ¡Ay, tu dolor!